Bien, Sol, cuando hoy escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el mensaje que se dio junto a Alberto Fernández y a Horacio Rodríguez Larreta, él hacía la aclaración que hay muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires que no van a regresar a la fase 1, que van a seguir en otras instancias. Pero vamos a conversar con Sebastián Abelia, que es el intendente de Campana, porque Campana, que es un distrito que está, diríamos, en el límite con Urbano Bonaerense, tiene una situación particular con respecto a la fase en la cual va a continuar esa comuna. ¿Lo saludamos, el intendente? Por supuesto, hola, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo? Muy bien, acá comentando el caso especial de Campana, ¿quién queda en fase 3? Sí, la verdad que es una alegría, es un trabajo en conjunto con toda la comunidad. Realmente la cuarentena nos sirvió para preparar el servicio sanitario local, que es municipal. Hemos agrandado, gracias al trabajo de la comunidad y de empresas privadas, las camas con respirador, estábamos en 4 barra 5 camas al principio de la cuarentena y estamos cerca de 30. Hemos podido hacer convenios y arreglos con distintos hoteles y comunidades eclesiásticas para que nos den sus lugares para hacer lugares de aislamiento. Esto realmente lo hemos equipado muy bien y hoy la cantidad de camas ocupadas en Campana es entre el 5 y el 7%. Esto nos llena de satisfacción porque hemos trabajado en conjunto con la comunidad para que tome realmente conciencia de lo que significa el aislamiento social, la distancia social que estamos pidiendo permanentemente. Y también, dejame destacar, que somos un municipio que hemos pasado de tener más personas contagiadas y dadas de alta que personas que están transitando el contagio activo. O sea, tenemos hoy 80 personas recuperadas y tenemos un promedio de 42, 43 casos activos. O sea, hemos torcido la curva al contrario del crecimiento del país. Al principio teníamos más contagiados y pocos recuperados y con el pasar de los días o de los meses, hoy tenemos más recuperados que contagiados. Yo así hincapié en el dato de la ubicación geográfica de Campana, porque Campana está muy cerca de lo que hoy podríamos denominar el conurbano bonaerense. Es más, en términos de la distribución política de la provincia de Buenos Aires, Campana forma parte de la primera sección electoral, que es la misma en donde, por ejemplo, están distritos donde hoy tienen muchísimos casos de coronavirus. ¿Qué fue lo distintivo, Intendente? Porque desde el punto de vista geográfico, reitero, ustedes están muy cerca del Gran Buenos Aires, que hoy es la zona más complicada de la Argentina por coronavirus. Por eso, me parece importante, ¿cuál es lo distintivo? ¿Y cuál fue la negociación o cómo fue la negociación que usted llevó adelante con el gobernador Kicillof para justamente seguir en fase 3? Bueno, tiene que ver los datos que te dije, ¿no? O sea, haber trabajado muy fuerte con el sistema sanitario, tener realmente una capacidad sanitaria muy importante en la ciudad para los 110.000 habitantes que somos. La verdad que estamos muy bien en un número de camas con respiradores y camas de aislamiento. Y obviamente mostrar la curva que hay más recuperados en esta etapa, digamos, de la cuarentena que contagiados. Esto habla que hay realmente una muy buena adaptación de los vecinos de la ciudad con respecto a seguir en fase 3 y trabajando y volviendo a la normalidad, respetándonos en la distancia social, que es tan importante que entendamos todos cómo debemos continuar. Más allá que cuando termine la cuarentena, definitivamente, este virus va a continuar y obviamente que tenemos que haber aprendido estos hábitos para poder transitar hasta que el virus deje de ser letal. Sebastián, una consulta que te quería hacer, hablando hace muy pocos días con otro intendente, surgió la posibilidad, o ese intendente había firmado justamente, la posibilidad de que los pacientes que necesiten el servicio de las camas de terapia intensiva puedan ir para allí. ¿Vos también estarías dispuesto a hacer esto? ¿Que vayan a Campana las personas que tengan que ocupar camas de terapia intensiva de Lamba, por ejemplo? Sí, por supuesto. A ver, si el sistema sanitario de Campana lo permite y no hay vecinos de Campana, obviamente que se queden sin su cama asegurada, obviamente que las camas están para colaborar. Yo, dejame destacar que lamentablemente en Campana les traigo un incendio en donde dos menores de edad se incendiaron, tuvieron quemaduras importantes en su cuerpo, y tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno provincial nos dieron sus helicópteros para poder trasladar a estos menores con quemaduras muy graves a lugares, digamos, con más tecnología para poder atenderlos. Y la verdad que esto hay que devolverlo también trabajando en conjunto, así que me parece que así como a Campana lo ayudan cuando necesita, y sin colores políticos, porque necesitábamos dos helicópteros y uno lo abrindó de la provincia de Buenos Aires y otro lo abrindó de la ciudad de Buenos Aires, así que esto creo que se devuelve obviamente siendo colaborativo y poniendo Campana a disposición de todos los menores. Y marcábamos también más temprano, Intendente, cuando el gobernador hoy daba las cifras de las camas de terapia intensiva que se habían logrado aumentar en la provincia de Buenos Aires, decíamos con sol más temprano que si bien hubo inversión del gobierno nacional, también inversión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también es importante marcar que los municipios con sus propios recursos, que hoy escasean en todos lados, también han hecho un esfuerzo muy importante de invertir en salud pública en sus municipios. Yo siempre digo que el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires en gran medida lo tienen los intendentes de todas las ciudades. Nosotros particularmente tenemos nuestro hospital y 24 centros de salud periféricos. Esto es algo que la ciudad tiene desde hace muchos, muchos años, este sistema de salud, y obviamente que esto nos ha llevado a invertir, obviamente para prepararnos a través de esta cuarentena, y destacar la ayuda de empresas privadas que han colaborado y se han puesto al hombro con el municipio y con los vecinos, para darle más tecnología, más respiradores al hospital. Pero debo destacar que todos los intendentes en general hacemos un gran, pero gran, gran esfuerzo todos los días del año en mejorar la salud pública, porque la verdad que la provincia es muy grande y creo que tiene ochenta y pico de hospitales en la provincia y somos 135 municipios. Zampano no cuenta con ningún hospital provincial y todo es municipal, pero esto lo escucho y lo hablo permanentemente con otros intendentes, que la inversión en salud, por ejemplo en Campana, es cerca del 45% del presupuesto anualmente sin pandemia. Imagínense lo que tuvimos que invertir a partir, digamos, de la llegada del coronavirus. Sebastián, con respecto justamente a la pandemia y a la fase en la que se encuentran hoy, que es la fase 3, ¿está la posibilidad de avanzar a una fase 4, a una fase 5, solamente con distanciamiento social, a empezar esta nueva normalidad? ¿O no todavía no se animan a dar ese paso? ¿O no están preparados para dar el paso? Mirá, yo francamente lo que me gustaría es que las personas que no están dentro del alcance de los planes de ayudas del Estado puedan volver a recuperar su posibilidad de trabajar, que son distintos rubros que no están dentro de la fase 3, como la obra privada, peluquería, no sé, te puedo decir un montón de rubros que hoy no están dentro de esta fase 3, que son personas que se ganan la vida, digamos, con el día a día y realmente hoy no están dentro de ese sistema y obviamente que me gustaría que todos los que no están dentro de esta ayuda del Estado, los que no están dentro del IFE, los que no están dentro de la ayuda del Estado, que realmente puedan volver a laburar, que son los que hoy están sufriendo y que son los que se van a entrar a la mañana a buscar el mango sin pedirles ayuda. Creo que hay un gran sector de la sociedad que día a día vive de esa manera y que hace ya 100 días que está, obviamente, muy preocupado porque no es una persona que está pensando en pedir ayuda, sino que siempre se lo rebusco solo. Que ese grupo de trabajadores vuelva a trabajar, si llaman fase 3 o fase 4, para mí es indistinto. Lo que nosotros necesitamos es que puedan volver a la normalidad siempre que respeten las normas de distancia. Intendente, ha sido muy amable y muchas gracias por charlar con nosotros esta noche. Le mandamos un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.